En 2020, Estados Unidos estará inmerso en un importante proceso político electoral. Este 11 de julio en Luciana y el 11 de agosto en Connecticut se van a realizar las dos últimas primarias de cara a la segunda quincena de agosto, donde se van a realizar las convenciones nacionales tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano de cara a la gran elección que va a ser el 3 de noviembre. Es en este aspecto donde Donald Trump está poniendo más énfasis en su discurso xenófobo y en su programa económico proteccionista para hacerse de votos en esta segunda contienda presidencial hacia la Casa Blanca. Es en este aspecto donde el presidente López Obrador tiene que hacerle ver a Donald Trump de que su discurso xenófobo racista lacera mucho a la comunidad hispana y también lastima a la sociedad mexicana, principalmente a la migrante, a el migrante que está en Estados Unidos, más allá de su condición migratoria. Es sin duda de suyo relevante que López Obrador le haga saber a el presidente de Estados Unidos que no comparte esa visión que tiene de los mexicanos, de las mexicanas. López Obrador debe utilizar ese respaldo que le está brindando la empresaria, los empresarios que forman parte de su comitiva en el sentido de que son los que impulsan el crecimiento del país a raíz de que son los poseedores de grandes riquezas. Esto es muy importante para aprovechar lo que nos está dando el T-MEC ahora que entró en vigor. López Obrador, de cara a la elección del 3 de noviembre, López Obrador debe salir de la órbita en el cual Donald Trump quiere meterlo en torno a los intereses políticos electorales que tiene de cara a las elecciones de las elecciones del 3 de noviembre. López Obrador, desde ya, debe establecer otro rumbo con principalmente Estados Unidos y Canadá, impulsando un nuevo desarrollo en América del Norte.